Pues con este gol en el campo del Carlos Marchena, esta jugada de Joel, el extremo del cabecense, dio la victoria al Unión Deportiva Cabecense en la visita del Chiclana al Club de Fútbol. Una pena porque fue un partido muy igualado, que lo justo, bajo mi punto de vista, podría haber sido el empate. Además hubo una jugada muy polémica, una expulsión clara, roja directa a Soria, jugador del cabecense. Y el Chiclana estuvo 30 minutos, bueno, algo más, 45, porque dieron bastantes minutos de añadido debido a las pérdidas constantes de tiempo del conjunto sevillano, jugando con un jugador más. Pero al final, por más que lo intentó el Chiclana, no pudo igualar el marcador. Ahora lo vamos a analizar todo porque tenemos una mesa maravillosa. Aquí a la derecha tenemos a Jaime León. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, Pepe. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es el día después de esa derrota? Quizás un poco, digamos que no es tan merecida, ¿no? No, a ver, ayer estábamos algo más dolidos. Hoy lo ves de diferente manera. Intentas ver o pensar en los errores que cometimos, en lo que podríamos haber hecho mejor o peor. Pero siempre es positivo y creo que, como tú bien has comentado diciendo, creo que fuimos merecedores del empate. Pero bueno, toca seguir, ver los errores, como ya he dicho, y seguir trabajando, que seguro que los resultados vienen. Estoy confiado. Pues sí, y aquí a mi izquierda tengo toda una eminencia dentro del Chiclana Club de Fútbol. Manolo Espada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted que fue allí al partido, ¿cómo lo vio desde la grada? Desde la grada vi el partido más raro de toda mi vida. Por las cosas que se dieron. El Chiclana sabe jugar mejor. Ayer, si jugamos tres horas más, no marcamos un gol. Son días de partido que no entra el balón y no entra el balón. El equipo tiene calidad de sobra para jugar mejor, para ganar y esperamos esto. Lo que pasa es que, por más que el Chiclana lo intentaba, no se materializaba. Es lo que usted estaba comentando, que podría durar el partido 20 minutos, dos horas más, que parecía que el balón se os resistía. Si queréis empezamos a ver las jugadas del partido. Esta primera ocasión, es verdad que al Chiclana le costó entrar en el partido. Creo que estuviste como los primeros 15 minutos, 20 minutos, dudando un poquito. Y el cabecense tuvo su primera ocasión. Aquí vemos esta con la doble parada dos tiempos de reguero, que es un disparo que viene desde muy lejos, pero que estos disparos no te puede uno confiar nunca. Y más de rechace, lo estuvimos hablando, porque el 4 siempre busca disparos de fuera del área y Kike nos avisó de que estuviéramos atentos al rechace. Y de ahí saca un disparo que se te puede complicar. Manolo, ¿ustedes le agrada cómo vio el comienzo del partido del Chiclana? Comentamos el tema del 4, como dice Jaime, porque veíamos que todos los balones pasaban por él. Y decíamos, ese tiene que ser. Y es lo que dice Jaime, lo ve yo muy solo. ¿No lo ve? Si ya ellos sabían, como dice Jaime, que a ver que tiene cuidado, el balón le botó al portero y le dice a un extraño, los campos estos de artificial tienen un chaguas-chaguas, dicen ellos. Y el bote es totalmente diferente al que estamos acostumbrados. El balón anda en el terreno y no sabe tú para dónde coger. Porque el menos portero, bueno, lo sabemos todos. Pero bueno, ahí vemos como Kike Reguero... Y hace buena intervención no es fácil. El bote es muy temprano. Le botan muy cerca y aunque lo haga dos tiempos, la parada es buena. Como comentábamos, al Chiclana le costó entrar un poquito al partido, pero pronto también gozó de esta ocasión, que quizás no es de las más peligrosas, pero había que empezar a intentarlo, ¿no, Jaime? Sí, al final muchas veces decimos que la jugada hay que acabarla, porque en ese caso la acaba, así que es verdad que es muy lejos de lo que es la portería para meter gol o materializar gol. Pero muchas veces hablamos de que no acabamos la jugada y eso hace que el equipo rival te haga correr hacia atrás. En el caso de que tú termines la jugada como es esta situación, te paras, el contrario saca de puerta y te hace colocarte y no te desgastas tanto de un ida y vuelta constante. Sí, bueno, aquí vemos este disparo desde lejos, que bueno, se va por mucho, pero había que empezar a intentarlo, ¿no, Manuel? Claro, a puerta siempre hay que tirar. Por lo menos alguna tiene que entrar. Y además, meterle miedo al equipo contrario, como diciendo, esta gente no va a dejar que llegue a la puerta. Exactamente. Más clara es la siguiente ocasión que vamos a ver. En esta, además, tengo ganas de preguntaros, Jaime, porque es una jugada ensayada, a ver si la podemos ver en pantalla. En este córner vemos cómo levanta el brazo y encuentra al jugador que viene solo. Y bueno, hay muchos jugadores delante, pero la ocasión es bastante clara. Esta está ensayada porque sí que es verdad que siempre vemos vídeos de los rivales y el míster vio una oportunidad de atacarle de esta manera, con esta jugada, y salió, sí que es verdad que no se materializó, pero bueno, ahí estaba y se intentó. Una pena, ¿no, Manuel? Claro, es lo que estamos hablando antes de que he dicho que tiramos 20 veces a puerta y no marcas. Había mucha gente ahí y siempre que empiezas. Otra vez se les da tú con... Hay 30 rebotes, pero entras. Con el culo y entras. Pero esta vez el esférico no quiso entrar. Para mí la primera parte fue un partido muy igualado, tanto la primera como la segunda. La verdad que la segunda las cosas cambian por la expulsión que vamos a ver luego, pero yo estaba viendo y yo dije la verdad que cualquiera de los dos equipos puede adelantarse en el marcador. Creo que eran un partido de tú a tú, de poder a poder, y aquí vemos esta jugada, este gran dribbling del 4, del cabecense, hace ese 1-2. Y es verdad que después le dispara y se marcha. Pero bueno, ahí estaba también el cabecense diciendo oye, estoy aquí en mi campo y yo vengo por el partido. Sí, nosotros sabíamos al campo que íbamos. Yo creo y pienso que es uno de los campos más difíciles de la categoría, que pocos equipos van a sacar resultados. Y ellos yo creo que también nos tenían como muchas ganas, como que ellos vienen sin perder, son un equipo que en principio van a estar arriba y desde el principio vimos que iban a por nosotros, que nos querían batir. Como comentaba Jaime, un partido bastante complicado en un campo de los más difíciles de la categoría, ¿no? Difícil, difícil, sí. Si queréis, bueno, la jugada... Como tú dices, iba 0-0 y era lo más normal que podía suceder. Y decíamos, el que marca un gol va a ganar. Pues se veía que eso no tenía solución. Y esta vez... Y está luego al lado contrario. Pero bueno, aún así, como decíamos, era un partido de poder a poder y tanto el cabecense como el chiclaná gozasteis de ocasiones, ¿no? Esta ocasión para mí es una ocasión muy clara. Ahí vemos la clase que tiene Dani Guerrero, cómo se marcha desde su marca, llega hasta la línea de fondo, se queda sin ángulo, pero aún así saca un buen disparo con la zurda, que el portero ahí está muy bien, ¿no, Jaime? Sí, esa es una ocasión en la que estamos bien en defensa y conseguimos hacer un buen contraataque. Sí que es verdad que Dani la hace perfecto y a lo mejor se echa en falta alguien más que la compañía hace en el área para poder tener más opciones. Aún así, como tú bien dices, saca un tiro fuerte que nos da vida sacando otro con el más. Sí, Manolo, tener a un jugador como Dani Guerrero... Eso es para nosotros un orgullo tenerlo en el equipo. Además que, como vemos... Se bate con todos los defensas y lucha el que más. Además, como comentabas, ahí me marca la diferencia. Sí, sí. Pero bueno, esto vino... Esto provocó un córner que además, creo, si no me equivoco mal, lo vamos a ver a continuación, creo que la jugada que vamos a ver ahora viene justo de ese córner. De nuevo, esta vez en corto, como esta ocasión sí que es clara, porque es que le llega el balón. Sigue habiendo muchos jugadores delante del portero, pero vemos cómo al final Cabo meten el pase para el centro del área, que encuentra a Popi y Popi dispara. Vamos, yo pensaba que había sido gol. Yo cuando veo el balón que va hacia atrás y veo que es uno de nuestro equipo golpea, creía también que era gol. Ya. Pero por mala suerte lo pudo hacer. El balón se ve adentro. Pero no es de lo que estamos hablando. Que no entraba ni una. Exactamente. Además, vemos aquí las imágenes, hasta en las imágenes parece que iba a portería. Es que parecía que... Que lo va a ver otra vez y va a entrar. Exactamente. Pero, ¿qué va? La suerte no estaba ayer... En nuestro lado. En vuestro lado. Pero aún así, seguíais intentándolo. Y es que vamos a ver numerosas jugadas. Parece que esto... Vamos a repetirlo, pero es que hubo muchísimas jugadas por parte del Chiclana. Aquí todavía es 0-0. Esto es la primera parte. Este es otro córner. Hicisteis bastante daño con los córners, ¿eh, Jaime? Sí. El míster nos avisó y aparte lo trabajamos. Y sabíamos que ahí podía hacer una de nuestras armas porque tenemos a Agustín que por arriba es un cañón y nos puede ayudar mucho a crear peligros y ocasiones de gol. Y, como te digo, lo trabajamos y siempre decimos que sale cuando metemos gol, pero a pesar de ello se vieron que salía lo trabajado. Sí. Hombre, parece que solo se ve que se trabaja cuando se marca, pero aquí estamos viendo cómo a través de los córners y de los balones parados se vemos que hay algo trabajado y que, bueno, que no se marca, pero que se ve. Unas cosas salen bien, unas veces, otras veces no. Esto han sido las oportunidades más claras de esta primera parte en el Carlos Marchena. Si queréis, ahora vemos la segunda parte, que empieza con una ocasión también muy clara del Cabecense con una gran parada de reguero a tiro de... Ah, no, este es el larguero. Este es el larguero. Sí, perdóname porque esto se me había escapado. Esta todavía es de la primera parte, era la que nos faltaba. Esta es la última ocasión prácticamente de la primera parte que ustedes la acabasteis muy bien, acabasteis la primera parte muy bien, pero es verdad que en los últimos minutos ellos volvieron a tener protagonismo y parecía que al final iban a acabar vosotros la primera parte mejor y al final, no sé si pidiéndolo ahora, ¿no? Sí, bueno. Pues sí que es verdad que ellos tienen la última ocasión y como que ellos se vienen arriba al descanso y nosotros nos vamos un poquito cabizbajo, pero yo creo que en global, en la primera parte, como hemos ya hablado, era igualado. El 0-0 era lo más justo. Pero esto sí que es verdad que es una ocasión clara de ellos. Aquí por muy poco, ¿no, Manolo? Sí, y como estamos hablando antes, siempre sale del 4, el que tiene a la mano vendad. Es decir, que puse una seña como diciendo yo soy el líder. ¿No es? Le pasa el balón. Ahí lo vemos. Y de ahí vino la jugada. Si va para puerta, el portero no puede tener ahí. No, porque además coge el balón un extraño bastante, bastante extraño, valga la redundancia. Ahora sí, compañeros, vamos a ver las jugadas de esta segunda parte. Con esta ocasión de Seidú, que hace buena parada a Reguero, una buena parada ahí abajo. Seidú, el delantero del cabecense, tú te tuviste que lidiar la batalla contra él. Fue una batalla dura, porque es muy buen delantero. Sí, ya lo conocía de años anteriores. El año pasado estaba en el Villafranco y la verdad que es un delantero que te da que trabajar. Es fuerte, es rápido, va bien a los espacios. Sí que es verdad que te hace que trabajar, pero son delanteros que te gustan, que te miden tú a tú y al final te hacen mejorar. Aquí vemos muy buena parada. Ya sé que no siga, como dice Aime, de otras temporadas. Pero es como dice Aime, es un delantero que va a lo suyo, no es marrullero, ni busca la pelea del contrario. No, no, yo cuando había dicho lo de batallar, lo hacía en el total en el buen sentido de la palabra, o la de las peleas bonitas que gustan ver en el cerdo. Sí, te he entendido. Pero que lo hay que meter codo, que esto, que lo otro, se va muy limpio. Cada vez que jugamos con él, es alto y de cabeza la coge siempre. Pues ahora, lo que pasó justo después de esta jugada, pues el gol, y único gol que ya hemos visto, del cabecense, ahí vemos esta jugada como Joel, también un extremo bastante habilidoso, logra irse de su marca y cruzarla. Esta jugada, ¿cómo se vivió en el césped, Jaime? Le coge a Benítez del lateral izquierdo y detrás voy yo. Yo le hablo a él como que Joel le va a encimar y él pensaba que estaba más pegado a mí y entonces me la quiso dar. Era una opción complicada. Después hablando con él, sí que es verdad que la primera parte salió, entonces él confiaba en que saliera, en dármela para atrás y nosotros volvemos a empezar. Y ya después Joel es muy rápido y nada más de un toque se fue de mí y ya no lo puedo alcanzar. Y después define las mil maravillas, cruzada y casi queda en el palo, imposible o muy difícil para Kike. Yo creo que define muy bien. Manolo, comentaba que teníais la sensación de que quien marcaba ganaba. Cuando recibiste este gol, ¿qué pensaste? Rezando a veces y marcaba el silencio. Y decía, vamos a ver, con tanta oportunidad que tenía, uno tiene que ser, uno tiene que ser. Pero qué va. No fue, no fue. Fue para... Como dice Jaime, ¿no ves? Él escucha a Jaime, se creía que Jaime estaba solo y el chavalito se dio cuenta y se metió entre los dos. Sí, hombre. Y le ganó la partida a Jaime y ya le fue. Y es muy rápido. Es que eso es lo que iba a decir. Es muy rápido. Hablamos de tiempo a reaccionar, la verdad. Que le ganó la partida, pero vamos, que es muy rápido. Que lo estábamos diciendo como... Con todo mi respeto, no tiene altura ni nada como el delantero. No, pero es de estar muy habilidoso. Pero nosotros seguro que nos colamos así y dan el pan. Lo que sí ahora, había una jugada que es la jugada quizá que podía haber cambiado un poco el encuentro y no creo que sea una jugada polémica. Creo que es bastante clara. Aquí vemos la jugada de la expulsión de Soria. Además, vemos ahí como peleando un balón. Se tropieza, se cae y medio dando una voltereta al final acaba saltando la pierna de mala manera y sin ninguna intención de seguir jugando el balón y al final fuiste tú el que recibiste esta jugada. Sí que es verdad que yo voy con él a la disputa. Él se cae antes que yo, pero en cuanto cae al suelo lanza la pierna para arriba y vamos, que yo tengo la señal que me da en el muslo. Menos mal que no me dio donde no me tenía que dar. Y vamos, yo creo que es expulsión en rueda porque al final no es agresión como tal, pero sí que es verdad que sin balón tú no puedes dar esas patadas. Es más, el año pasado nosotros vivimos una expulsión no sé si me lo acordarán en Cachilleja con Alberto y Alberto fue a caerse y como en una media voltereta da con el contrario también con el pie lalto y lo expulsa y al final tú no protestas porque sabes que es expulsión. Yo creo que no hay duda. Pero es que además yo creo que aparte de que pueda ser yo creo que hay un poco de movimiento antinatural, ¿no? esa pierna ahí no se levanta de manera natural para darle el balón ni nada. Ellos dirán he levantado el pie, no te he atentido de darle, pero la he dado. Vamos, el árbitro lo tuvo clarísimo y roja directa para Soria. A partir de ahí, 30 minutos por delante con uno más. ¿Qué pensaste en el terreno de juego? Dijiste, no nos están saliendo las cosas, pero ahora puede ser la ocasión más clara, ¿no? Sí, sí que es verdad que a partir de ahí intentamos ir a por el partido, se volvió un partido más feo, para así decirlo, para el espectador, pero yo creo que desde el principio del partido y a partir de ahí siempre intentamos luchar, intentar meter gol, materializar gol, pero como Manolo lo dijo ayer, era un día en el que tú veías cómo llegabas pero no terminaba de cerrar la ocasión de meter gol y bueno, por luchar no fue, pero sí que es verdad que no tuvimos el día de cara gol. Sí, aún así también el cabecense con uno menos tuvo sus ocasiones, no le quiso perder tampoco la cara al partido, un equipo bastante valiente y ordenado y si vemos esta ocasión también de Seidu una vez más causando problemas, aquí esto podría haber sido el 2 a 0 y está muy bien reguero, ¿no? Sí. ¿No, Manolo? Sí, al final dejó al 9 solo delante, pero ahí como tú dices, no ves, hay tanto azules como rojos, es decir, no se tiraron atrás. No, 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 fueron, sí, quizás ya sí al final los últimos minutos sí se enteraron un poco más, pero esta ocasión es muy clara que además con un jugador menos también supondría un chute de confianza para ellos como diciendo, tío, estamos con uno menos, pero estamos llegando. Estamos llegando. Pero aún así, después de esta ocasión, el Chiclana fue a por el partido, ¿no? Aquí vemos este balón hacia adentro, que esta ocasión es muy, muy clara, como remata casi la frontal del área chica solo, porque llega solo, llega muy bien desde atrás, lo ve llegar muy bien y entre el jugador y el portero, finalmente es el portero del cabecense, sacan ese balón que hubiese sido, vamos, el 1-1 y la jugada es muy clara. Eso fue de las que comentamos después del partido, intentamos hablar en nuestras ocasiones, los errores, los aciertos y le preguntamos en este caso a Maui de cómo fue esa situación y él dijo que el bote del balón era muy alto y no le pudo dar la fuerza que le hubiera gustado. Entonces, era peligroso pero que iba muy, muy flojo el balón y no pudo, yo creo que en otras condiciones no dudo de que Maui termina con gol. Tiene que levantar el pie y no le da mucha fuerza. Pero estamos las mismas. Ese es en otro partido, entra. Además, hablabas de Maui, Maui entró en la segunda parte, yo creo que también lo cambió. Te metió, le dio más... Metieron intensidad, fueron un soplo de aire fresco para el Chiclana y... Muy rápido y por la banda mete el balón bien. Ahí levanta mucho el pie. Sí, pero bueno... Le dio el bote y era muy alto. Sí, el balón bota muy alto pero bueno, aún así también el portero tiene muy buenos reflejos, la verdad, porque bota también muy cerca y se quita el balón como puede pero lo manda fuera, ¿no? Que eso siempre es positivo a un portero que los despeje vayan fuera. Seguimos continuando viendo jugadas, aquí vemos en Chiclana ya volcados en esta jugada por banda, creo que también es Maui, ¿no? Pon el centro al segundo palo que intenta rematar pero al final coge demasiada parábola y no ve portería pero bueno, ahí vemos al Chiclana como seguía volcados intentando igual el marcador, ¿no? Así es, el centro sí que es verdad que para tú rematar a portería con fuerza tiene que ir algo más plano con más fuerza y Juan remata como puede y se va afuera directamente. También no tenemos imágenes porque tampoco quiero resaltarlo pero hubo bastantes pérdidas de tiempo por parte de los jugadores del KBC ¿no Manolo? Ellos jugaban su partido tenían uno menos y empezaron... muy deportivo pero ellos jugaron como tú dices jugaron su partido ellos sabían que el Chiclana le iba a empatar o lo que fuera y lo que hacía era perder tiempo un tirón me duele aquí me duele allí pero es lo que yo digo un jugador de campo en si ya llama al masajista si ve que es tiempo lo echa afuera pero el portero tiene la ventaja de que no se puede jugar el partido mientras que el portero no esté en forma y nunca en mi vida he visto un portero que lo expulse yo tampoco el primer aviso amarilla yo no he visto una segunda tarjeta amarilla nunca un portero por perder tiempo pues tú que tengas 60 años como yo tampoco lo vas a ver y el portero pues hacía lo que quería hablando ligero esta gama de puertas pues el hábito se iba para la portería del Chiclana y daba a todo el portero el portero en el suelo siempre tenía arco eso supongo que a vosotros mentalmente os desquicia un poquito porque nos dejaba terminar de tener una fluidez en el juego ¿no Jaime? si que es verdad lo estaba comentando con Manolo te desquicia un poco si que es verdad que Juanito alguno de nuestros capitán siempre nos dice que hay tranquilidad que nosotros tenemos que jugar nuestro partido cuando uno juega su partido pero como bien dice Manolo lo que yo viví ayer a mi nunca he jugado 15 minutos de añadido al final te desquicia no coger el ritmo de partido creas una ocasión te paran 5 minutos nunca sigues el ritmo el ritmo y como bien habéis dicho tú expulsas a raíz de que tú expulces un portero ya los demás no lo hacen ya como comentaba Jaime el árbitro supo que que se había perdido bastante tiempo entre las lesiones y las molestias de los jugadores del cabecense y dio 11 minutos de añadido y ya no solo 11 sino que como se perdió un poquito más de tiempo en esos 11 minutos se dieron 4 minutos más al final es casi media parte de una prórroga y en esos minutos añadidos el chiclano tuvo un par de ocasiones muy 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 claras las vemos a continuación aquí vemos como ya totalmente volcado busca el centro lateral aquí no remata nadie y esta de Guerrero de nuevo se encuentra con la defensa después intenta ahí un semirremate de tijera que ya era muy complicado pero la primera ya el minuto que era que yo creo que este era ya el 101 cosas así que quedarían muy poco para el final hubiese sido un subidón pero es que el cabecense se estaba dando todo por por el empate por bueno por mantener la ventaja en esta ocasión yo creo que Dani si la engancha bien así que es verdad que ellos tienen no sé 4 o 5 jugadores en el área y por mala suerte de nosotros y suerte de ellos da en uno de ellos y no va hacia portería pero bueno se intentó yo creo que sería preocupante si no hubiéramos tenido ocasiones si no hubiéramos tenido llegada pero teniendo llegada teniendo ocasiones tarde o temprano se meterá el gol y vamos no dudo de mi equipo de que cuando llegaran muchas victorias a pesar de la derrota Manolo es el camino a seguir si, si, si hay equipo hay calidad y se tiene que perder con un partido más vale ahora que tenemos tiempo y hablando otra vez de lo que he dicho del árbitro yo no le veo que el árbitro haya culpa del partido ni nada el árbitro obtuvo dio 11 es que no todos los árbitros lo dan y sigue dando y sigue dando otro árbitro como estaba el ambiente el banquillo de ellos los jugadores en la afición diciendo otro más otro más eso no hace nadie otro árbitro los 4 o 5 minutos dice vámonos si llega a marcar el chilena se entera el árbitro pero el árbitro para mí me gustó por eso porque tuvo ganado sí, sí yo cuando lo vi 11 digo el árbitro a mí igual que Mesor que nunca ha visto a dos porteros a un portero expulsado por doble amarilla pocas veces he visto 11 minutos de añadido y prorrogarlo así por lo menos en esta categoría ya te he estado viendo en el mundial últimamente sí que están dando algo más de tiempo y yo lo veo bien porque yo creo que un partido fútbol si tú miras el tiempo jugado es muy poco debe ser como el baloncesto para arreglo cuánto está y para el tiempo si no los partidos durarían mucho bueno pues yo no me canto si queréis vamos a ver el resto de resultados del grupo 1 de la división de honor aquí vemos como el Ayamonte empató a 1 contra el Cádiz C el resultado de la derrota del Chiclana en campo del Cabecense por la mínima por 1-0 el Castilleja ganó 3-1 al San Fernando B el Montilla próximo rival del Chiclana que analizaremos a continuación ganó por la mínima en su casa el Viso la Algaida perdió en casa contra el Dos Hermanas por 0-1 la Unión Deportiva de los Barrios perdió 2-3 en casa ante la Lebrijana el Atlético Palma del Río empató a 2 en casa contra el Rociana y el Isla Cristina que ya suma la segunda victoria consecutiva después de aquella victoria en casa también contra no en casa en el Municipal por 1-0 suma la segunda victoria por 3-0 contra el Almodóvar del Río vemos como estos resultados se traducen en la clasificación en la que bueno el Chiclana empezó en la tercera jornada y vemos como con 6 puntos 2 victorias y una derrota por la mínima está bueno está a un punto del líder del Atlético Palma del Río que no pasó del empate en su partido es muy pronto pero bueno siempre decimos que empezar con buen pie te da muchísima confianza para para ir llevando la temporada y yo creo que vamos bien vamos en buen camino el camino a seguir y solo esperar que vayan pasando los partidos y que te vayan dando los resultados Manolo para el partido este fin de semana ante el Montilla ¿qué espera? ¿qué voy a esperar? será siempre la victoria siempre 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 es positivo el Chiclana en el campo tiene que ser un fortín ahí nos dice sale los destacados en casa y afuera voy a ir puntuando cada vez que se pueda pero hay 3 o 4 equipos ahí muy fuertes sí hombre acabamos de ver la clasificación está todo muy igual dos hermanas ha hecho un equipazo y la Cristina parece que también y otro de otro año como el Algaida y eso te está viendo que está viniendo abajo pero es como dices Jaime hemos empezado ¿quién quita que el último los de el año pasado el 1 vence iba último en la primera jornada y fue uno de los que ascendió sí daba mucha fuerza sí hombre esto acaba de empezar llevamos 3 partidos y esto acaba de empezar lo que esperemos es que vaya lo mejor posible para el Chiclana Club de Fútbol nosotros nos quedamos sin tiempo vamos a ir ahora a publicidad pero antes no me voy a ir sin despedir a este pedazo de mesa que me ha acompañado en el programa de hoy dentro del área Jaime encantado y muchas gracias por haber venido aquí dentro del área gracias a ti Bebe por la invitación y espero que nos veamos pronto por el municipal y por aquí sí y Manolo muchísimas gracias es todo un privilegio contar contigo aquí en el programa muchas gracias esperemos ya vendré más veces te tomo la palabra sí si hay un lunes que ganemos pues bueno espero que hayan pasado un buen rato nosotros no os vayan porque ahora venimos con todo lo que pasó en el partido del Conil con esa victoria en el último minuto tenemos mucho que contar mucho que analizar aquí en dentro del área he ya ya I